Hay muchas instituciones implicadas en este tema y no todas colaboran de la misma manera y desde aquí quería incitar al resto de administraciones a que también contribuyan a paliar el problema que tiene este sector, que es un problema grave, puesto que se trata de la desaparición del pequeño comercio tal y como lo conocemos. Entonces, esta iniciativa creemos que contribuye, por lo menos, a dar ánimos al comercio, a dar visibilidad, a decir a los ciudadanos, compra en tu ciudad, porque realmente si quieres dar vida a tu ciudad, si quieres dar vida a tu barrio, tienes que comprar en los comercios de tu barrio. Puedes comprar por internet alguna cosa que no encuentres, puedes irte a Madrid en un momento dado, pero la compra gorda, digamos, lo lógico es hacerla en tu ciudad, primero por proximidad, por cercanía y, en segundo lugar, porque el empleo y la economía de la ciudad estás contribuyendo a fomentarla solo si compras aquí. Y, aparte de esto, la parte de la iniciativa que consiste en talleres formativos, pues la verdad es que siempre me viene muy bien, porque es cierto que hay comercios que aún así no usan ni el email siquiera, cuanto más las redes sociales, y realmente es el futuro. No todos los comercios van a poder adaptarse, no va a ser la única solución para los problemas del pequeño comercio, pero todo lo que sea contribuir a tecnificar y a divulgar los comercios y a que aprendan a manejar las redes sociales, desde luego, viene muy bien.